Dale. El que le gustó, un aplauso, gracias. Ah, me faltó una cosa, me faltó una cosa, me faltó una cosa. Me faltó, me faltó, me faltó. Mi gente, levanten las manos. Levanten las manos, silencio, por favor. Ya levanté las manos. Levanten las manos. Ya la levanté. A ver, ahí va uno. Canta. Aleluya. Ahí, ahí, ahí. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Un aplauso, por favor, gracias. Bueno, mi gente, esto ha sido por hoy el video. Muchas gracias, mi gente. Espero que nos sigan apoyando. Tú sabes, muy a mí. Aleluya, tú sabes que... Y también a tener un music. Ya tú sabes, mi gente, esto ha sido un pequeño ópera de su gran señor, Luis Moisés, el profeta. Ya tú sabes. Bueno, señores, bueno, señores, y ahí pudieron observar el gran talento que tiene Lil Moisés, el profeta. Por acá, por favor, él tiene un gran talento. Por ahora nos vamos a ir a dar una vueltita, a comer algo y a disfrutar de la vida. Él no ve, pero él siente. Y él igual disfruta. ¿Sí, hermano? Claro, yo sí disfruto. A pesar de que yo no veo, yo sí disfruto. ¿Qué pasa, hermano? Entonces, vamos un momento a llevar una vueltita. Y seguirán viendo los videos que vayan en más videos, mi gente. Nos sigan. Gracias, gracias. Ahí diría. Síganos, los mutantes de Pascual. Los mutantes de Pascual. Ya, pero creo que ya nos vamos a ir. Los mutantes de Pascual, ya tú sabes, síganos ahí. ¡Bona, güey!